Muy buenas a todos, que pasen aquí por SenexsutHD Bienvenidos a un nuevo canal, hoy estamos a un nuevo vídeo de Greenhead Hermanos, ayer sucedieron cosas muy randoms Ayer a Sebe le picó una serpiente cascabel Y Kaku le intentó chupar el veneno pero se equivocó No le chupó la pierna, le chupó otra cosa Pero bueno, no pasa nada, todos al final nos reímos Y Sebe, gracias a mí, a mis conocimientos médicos de este medio Se pudo salvar y todos vivimos felices y amablemente Bueno, hoy estamos con Sebele, con Kaku y con Nefa Hostet no ha venido, se ha ahogado en el río Así que hemos sustituido a Hostet Hola Hola, hola He de deciros una cosa, es que Nefa, ahora hay que enseñarle desde cero Porque claro, no tiene ni idea de cómo va la movida esta, ¿vale? Pero hoy nos vamos a hacer unos arcos y vamos a ir a pegar flechazos por ahí ¿Qué os parece, hermanos? A ver si descubrimos alguna tribu alienígena por aquí cerca Y los reventamos a todos ¿Qué necesitamos para hacer un arco? No lo tengo ni idea, la verdad, compañero Pero creo que se necesita una cuerda Una cuerda y un palo Increíble, Nefa Increíble, ¿eh? Gracias Tío, ¿qué se necesita para dónde? Necesito más cuerda, ¿no? Me parece a mí, a ver A lo mejor es eso, más cuerda, ¿no? Vamos a intentar hacer un arco para todos, ¿vale? Y con ellos tenemos que cazar pangolines de eso Bueno, pangolines no sé qué era Unas ratas esas grandes Y ya está, no sé qué más queréis Tenéis cuidado por aquí, porque por aquí Qué susto me has pegado, Nefa, de verdad, tío O sea... ¿Qué? ¿Por qué me sigues? ¿Eh? ¿Sí? He dicho que vayamos a pillar lianas Vámonos, se necesita un palo grande del suelo, ¿ok? Vale Y después, cuerda, ya está Yo tengo un palo grande, pero no está en el suelo Vaya, pues entonces no sirve Ese es muy pequeño, Nefa Ese se lo da para hacer un tirachinas ese Pues cojo otro, traqui Vale, voy a intentar hacer con las ramas estas A ver... ¿Qué necesito? A ver... Vale, flecha Ya está ¡Mirad! Te he hecho una flecha ¿Qué pasa? ¿Eso qué es? El qué? Mira, ven ¿Cuánta cuerda era? Uno de cuerda, cacu Por ahí, ahí delante, ahí delante ¿Qué es que...? Mira, es que lo estoy escuchando, hijo de la gran perra Lo estoy escuchando que era una serpiente cascabel ¿Querías que me pica la...? Después de haberte salvado, tío ¿Dónde está la serpiente? Quería devolverte el favor ¿Dónde está la serpiente? Que le meto un flechazo No lo sé, no lo sé Me he ido corriendo A ver, silencio, silencio Está por aquí ¿Tú no serás franco esta, no? ¡Shh! 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 No sé, está el serpiente, pero... ¡Me ha picao! ¡Me ha picao! ¡¿Cómo ha picao?! ¡No está, tío! ¡Si no la veo! ¡Si no la veo, tío! ¡Cómo me ha picao! ¡Sí, conmigo, ahí te ayuda! ¡Hay que coger hostas de esas! Mira, hay aquí, hay aquí, perfecto ¡Joder, macho, te lo juro! ¿Dónde está? Si no lo habéis visto, tío ¡Era una araña, era una araña! ¿Es una araña? ¡Es una araña, la ve ahí! ¡Es una araña! ¡Hola! ¡Jajaja! ¡Me cago en Lali! ¡Vaya franco esta, tú! ¿Cómo se hace hablar con Exxon? Sí, te lo voy a decir ahora, hijo de perra ¿Dónde el diablo? ¿Dónde el diablo me ha picao la maldita...? Es que, tío, de verdad, le salvo la maldita vida a Jeralsevet y yo Y ahora... ¡Mírala! ¡Es verdad, es una araña! ¡No os acerquéis ahí, que está la araña! ¡No os acerquéis! Vale No sé si funciona este vendaje, la verdad, eh Creo que era... No sé si era este ahora que lo pienso, eh ¡Joder! ¡Me voy a morir por culpa vuestra, de verdad! ¡Yo es que os reviento! Yo te he avisado de... Bueno, no te he avisado... Por culpa de Seve Pero ha sido el que ha querido investigar qué es lo que era ¡Quería salvaros a todos, quería salvaros! El tío, chicos, dejadme a mí atrás ¡No puede que os pique! Oye, pues estoy bastante bien de salud, la verdad, eh O sea, ahora solo tengo fiebre Un poquito de fiebre y ya está Bueno, venga Hemos conseguido sobrevivir otra vez a otra picadura de este Venga, va, haceros un arcomenil Mira, hay un loro aquí, chavales Para las flechas... Mierda, se escapa el desgraciado Da igual Ahí hay otro loro ahí Oye, seguí un montón de loros, tío Necesitamos loros muertos Mira, a ese de ahí le voy a reventar, ese loro Como me he hecho mi propio arco No me fastidies, tío He fallado la flecha, tú ¿Te cuesta mucho hacer las flechas? Sí, cuesta un montón Me cago en la leche, tío ¿Qué? ¿Que me he hecho un arañazo? Me he hecho una... Me pone que me he hecho un arañazo, tío ¿Dónde me he hecho un arañazo, tío? ¿Dónde me he hecho un arañazo, tío? ¿A ver? Ah, no, este es nefa ¡Hola! ¡Me has reventado la pata, tú! ¿Pero qué ha pasado, tío? Va, se me va a infectar ¿Has saltado o algo? No, me he metido en el agua un momento, tío Va, se me va a infectar, no tengo nada Ah, yo tengo una venda que me diste ayer No, es verdad, dámela Vale, Kaku tiene un arco ya, venga Ahora, los que tengan algo es que vengan aquí, va Joder, macho, tío Me he reventado toda la pierna, tío Por meterme en el agua, macho ¿Quién me manda? Bien, tenemos todos los arcos Ahora nos vamos a dormir, ¿vale? Kaku, duermes en el suelo No, nefa, duermes en el suelo Que ayer Kaku durmié en el suelo, venga ¡Bien! Venga, todos a dormir, chicos Una, dos y... Perfecto, ¿qué tengo? ¿Qué me falta? ¡Huelo, chaval, que me estoy muriendo de sed, tú! Y nos despertamos de noche, tú No pasa nada, chavales De noche es cuando cazan los depredadores ¿Y qué sois vosotros? ¿Leones o huevones? Huevones, digo... León, león, león León, león Ah, vale Se ha roto el techo ¡Huelo, el techo, es verdad, se ha roto! Porque me he subido encima ¿En serio? Muy bien, nefa Sí Tío, nefa, en serio, tío Será como lo ponemos Joder, nefa, de verdad, tío Es para reventarte entero Vale, sí, he saltado, no sé Voy a hacer otro techo Ya que nefa es muy gracioso Perdón por no saber cómo va esto Eh, nefa, pues es obvio Que si saltas encima del techo se va a romper Claro, es de palmera Es de palmera, tío Vale, a ver Ahí, chavales, venga Meter las palmericas Estas, por cierto, no se pueden Porque nefa es un crack Esto es de aquí Menos mal que traje un montón de ojos ¿Has visto? Pues menos mal, sí Pues menos mal Que se verete a cogir un montón Ahí está, perfecto No vuelvas a saltar, nefa Vale Bueno, a ver, chicos Más o menos estamos bien Vamos a por flechas Sobre todo Mucha atención Si escuchamos un Porque puede ser una serpiente O O algo peor ¿Cómo es el sonido? Es Como un cascador ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Vale, la oigo, la oigo Mira, hay una araña Es verdad Ahí está, mírala Es de izquierda Mira, ahí está Cuidado, eh Cuidado Mira, un cangrejo Un cangrejo Que corre Chicos Chicos Chicos, ayúdame a coger los cangrejos Vamos, corre con el hacha Corre Hay otra ahí, otra ahí ¿Dónde están? Mira, aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Joder, me ha hecho imposible, ¿sabes? Imposible, tío Corre mucho Tío, madre mía De verdad Estamos ¡Ay, ay, ay! ¡Caco, caco, caco! ¡Ay, ay, ay! Caco, por favor, tío No me pido Si fuese un cangrejo A donde salió ¡Ya, te izquierda, derecho, te izquierda, te izquierda, te izquierda! ¡Ay, ay! Hostia, es verdad, es verdad, es verdad ¡Toma! ¡No, le he dado, le he dado! ¡No, no, caco, caco! ¡Madre mía! ¡Estás quieto, es quieto, es quieto, es quieto, es quieto! ¡Toma! ¡Toma, chaval! ¡Tenemos cena pa' esta noche, loco! ¡Eh! ¡Qué rico! ¡Qué paliza la cena pa' cada uno! No, pero necesitamos mucha comida, tío Porque somos un montón Y no nos va a dar comida pa' todos, ¿sabes? Mira, estos caracoles Estos caracoles se pueden comer Estos caracoles ¡Uy, se ha quedado un coco de aquí! ¡Mirad, chavales! ¡Ocho cangrejos! ¡Toma! No, otra vez, cangrejos ¿Lo has cagado? Sí Yo soy experto de cazadores de cangrejos Mira esto, una raya, una raya ¡Ostras! ¡Me ha picao! ¡Me ha picao! Tienes una sanguijuela, hermano Tío, maldita, vaya, tío Me ha reventado, eh A mí se me ha roto lacha, tío A ver, espérate Vamos a ver ¿Dónde me ha picao? ¡Aquí me ha picao! ¡Mírala! ¡Ah! ¡Qué asco! Que no veo nada, macho ¡Ah, qué asquete! Es que también hemos ido a pescar el día de... El peor día de todos ¡Ah! ¡Blof! ¡Ah! ¡Nexus! 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 ¿Qué? ¡Gepardo! ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí ¿Lo ves? ¡Hay un guepardo! ¡Hay un guepardo! Sí, verdad ¿Qué viene? No, no Por aquí Por el palo este Por el palo este, chavales Que aquí no lo va a pillar Vale Estoy ciste Estoy cisti, eh, chavales Eso es cansado, ¿no? No, sediento Ah, vale Casi Vale Las setas estas Las marrones Te quitan los parásitos De la barriga, ¿vale? Uy, uy, uy Mira dónde está el bicho, eh Vale, chavales Necesitamos beber todos ¿Qué? El tigre está para allí, ¿vale? Así que vamos a ir por aquí ¿Vale? Que es para otro lado Concretamente, ¿vale? ¿En dirección al tigre? No, al contrario, caco ¿Qué es eso? Se lo van tus caracoles, eh Escucha, escucha, escucha Cocos, cocos ¡Una rata, una rata, una rata! ¡Coco, coco, coco, coco! ¡Comed coco, chicos! Uy, serpiente Serpiente, serpiente cascabel aquí Cuidado, ¿eh? Pues para vosotros Chavales, escuchadme, eh Voy a coger Voy a hacer un arco Y le voy a meter un piñata Un piñote a la serpiente cascabel, ¿vale? Dale, 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 dale Enséñale quién manda, Nexus Vale, voy a hacer una flecha, eh, chavales Voy a hacer una flecha Está mirando al Kaku, eh Vale, flecha Kaku, devuélvele la minada Y enséñale quién es el jefe de la manada Bueno Como Kaku le tendrá que devuelver la minada Chavales, allá voy, eh Deseadme suerte, chavales Cuidado, ¿eh? Dale, dale, ahí, Rambo Dale, dale, dale Vamos De verdad que le pica Espérate, espérate No me he visto fuerte No me he visto fuerte Espérate Creo que vamos a tener que acampar aquí, ¿eh, chicos? ¿A la de una serpiente? Sí, espérate, espérate No, no, la la mato ¡Toma, ya! ¡Ojo, cotiraco! Espera, ¿eh? Que ahora necesito Necesito Ahí está Una hoja de piedra para pelarla Vale, a ver Vale, 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 vale ¡Tenemos cena, chicos! Perfecto Chicos, estoy súper cansado, ¿eh? Vamos a tener que dormir aquí un poco, ¿eh? ¿En el suelo? Sí, aquí en el suelo Eh, dormir un poquito, chicos Un poquito Para descansar un poco Porque estoy súper cansado Aquí abajo lo pone Un par de horitas Un par de horitas Para poder volver a casa Vale, ya, 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 ya Vale, ¿estamos bien? ¿Estáis todos bien, chicos? Buenos días Sí Nadie tiene un gusano por debajo De la movida, ¿eh? Bueno, Kaku tiene un gusanito, pero Ah, vale No, pero ese gusanito Lo tienes desde que nació Sí Eh, chavales Hay que beber agua del río ¿Cómo? Sí, beber agua del río Porque nos estamos muriendo ese Sé que es mala Sí, pero da igual Nos va a dar parásitos En la barriga, ¿vale? Vale Pero no os preocupéis Porque ahora tomamos una seta Que nos quita los parásitos ¿Quién tienes aquí? ¿Nefa? Seve, tienes sanguijuelas aquí ¿Ah, sí? Te las quito Me ha salido ajustado ahora mismo La sanguijuela Chavales Hay que beber Mucho Llenaos todos Dos parásitos Tranquilo, yo tengo seis Tío, ¿Nefa? Madre mía, qué asco el Nefa, tío Mira lo que tiene en el brazo Tiene un gusano en el brazo Quítamelo Para, quieto, quieto, quieto Míralo, míralo cómo se le mueve Ponte al sol, ponte al sol Ponte al sol Aquí, aquí, aquí Mira, mira, quieto, quieto Ahí, ahí, ahí Mira, mira, mira cómo se le mueve, mira cómo se le mueve, bro ¡Ah, qué asco! Se le ha infectado la herida esa, ¿no? Que no, que es un gusano que hay dentro Ah, que se le ha metido dentro Sí, también tiene sanguijuela por todos lados también A ver, Nefa, a ver Caku, tú también tienes sanguijuelas, Caku ¿Por qué no te las miras, tío? Ay, Dios Se metió Vale, a ver, necesitamos una estilla de hueso para quitarle el gusano al Nefa ¡Ay, qué lindo! Yo tengo un hueso, yo tengo un hueso Dámelo, dámelo Que voy a hacer una estilla de hueso No, no, que no me opere, Nexu Dame, ven aquí, que te voy a operar, hostia Ven, que te opero Me cago en la leche Ya verás, ya, te voy a... Ya verás, vas a flipar, Nefa No te vas a dar ni cuenta, bro Ah, no te puedo operar Ten, coge esta aguja de hueso Y ponte la... Métetela, métetela ¿No te has hecho una brometa con un tío abierto de brazos? Sí, pero es que no veo el brazo Te vas a morir Hay que amputárselo ¿Eh? Yo le he cortado el brazo Voy a cortarle el brazo, chicos, espérate Amputas... Bien, bien Perfecto, ya está A ver... Muy bien Está quitado, perfecto A ver, chicos, tenéis que comer unas setas que son marrones ¿Vale? Las de los árboles Sí, porque esas setas nos quitan los parásitos del estómago, ¿vale? Venir, vais de laguna Vaya, se me acaba de pudrir, ¿sabes? Ven, venid, venid Que vamos a por setas de esas, venid Vamos a abrirme a esa casa Una rana, no la toquéis No toquéis la rana esa, ¿eh? Mira, mira, aquí hay un montón de setas de esas, chicos Aquí hay un montón, mira Estas setas son, ¿eh? Las marrones Eh... Por aquí cerca estaba el bicho, ¿eh? El leopardo ese No pasa nada, chavales Yo me acuerdo perfectamente de por dónde tenemos que volver A casa Soy el vigía de esta expedición, chicos Si muero yo, morís todas Así que tenéis que cuidarme, ¿vale? Vaya Que ha sonado, que ha sonado Bueno, da igual Tengo... ¡Mira, ostras! Ostras, mira Por si alguien se envenena después, ¿vale? Necesito cosas amarillas Perfecto, cago Cosas amarillas Mira, aquí hay cosas amarillas, por ejemplo ¿Qué te parecen cosas amarillas? Estas no las puedo comer, ¿no? No, esas no ¡Chicos! Sí Encontro a Macena Venid, venid Mira, 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 mira Hay un jabalí ahí Hay un jabalí de esos gordos Hay dos Venid, venid, chicos Venid, venid Lo pillamos Hay que corralarlo, hay que corralarlo Mira, lo otro no se ha corralado ¡Toma! ¿Ya lo has dado? ¡El otro, el otro, el otro! ¡Toma! ¡No, no se ha muerto, no se ha muerto! Punto, punto está, ¿eh? ¿Dónde está, se ve? Está conmigo, espera, aquí arriba Delante, la tengo delante ¡Ostras, un tucán muerto! ¡Uh, para plumas, ¿no? Perfecto Estoy pillando esto Pero si nos envenenamos, ¿eh? Tío, me lo haría poder dejar En algún... Algún cajoncito Porque está... Cacu botando Cacu está vomitando Un poco Tú, se me están a punto de pulir los cangrejos Tendríamos que volver a casa, ¿eh? Lo antes posible, chavales ¡Qué grima, tío! ¿Qué calor filmado por tu cuerpo? ¿Por qué juegues este? Porque no paro de vomitar Joder, Cacu Pero pará de comer, tío Pero no te comas todas las setas, Cacu ¡No me he comido un poco y he vomitado! Cacu, escúchame, Cacu ¿Qué setas te has comido? A ver Me he comido las marrones ¿Y las amarillas? Las amarillas no, las amarillas las tengo Es imposible que estés mal, entonces, tío Vale, 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 vamos a dormir aquí, chicos Vamos a dormir aquí Un poquito solo, ¿vale? Vale Vale, vale, vale Venga Yo creo que Cacu se va a morir Se va a morir Mientras duermes Por lo menos no sufriré No mierda, no mierda Nos hemos pasado, ¿no? Nos hemos pasado de dormir ¡Cacu se ha muerto! Chicos Cacu está bien, ¿eh? No os preocupéis Cacu Creo que tengo Chicos, creo que tengo un gusano ¡Ay, qué asco! Tiene un gusano ¿Dónde? A ver En el brazo de ASS ¡Ostras! ¡Qué asco, tío! Bro, porque se me ha infectado la herida ¡Qué asco de juego, hermano! ¿Se te ha infectado la herida? Y tengo otro gusano, tío Vamos a llegar a la base, tío Es que nos estamos yendo Vale, hay que ir para la izquierda, ¿eh? ¿Por aquí? Eh, una pregunta Es que estoy escuchando voces todo el rato ¿Qué pasa? ¿Es la cordura? Sí ¿Me estoy volviendo loco? Por el gusano, yo también Tú me estás bajando la vida, ¿eh? Yo muero, creo ¡Joder, macho! ¡Qué inútiles que sos! O sea, vale, vamos Tenemos que llegar a casa Ahí en casa podéis morir si queréis Me encuentro, señor Star No me quiero ir Estamos perdidos ya Ahora sí que nos hemos perdido Vale, 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 vale Es aquí, es aquí Está aquí en nuestra casa Nefas ha muerto Mira, está aquí en nuestra casa, chicos Está aquí Vale, vale, vale Hay un capipibara aquí al lado ¿Eh? ¿Quién ha hablado? ¿Quién me ha dicho que soy patético? Sí, estoy muy bien loco Sí Vale, tranquilo, chicos Porque voy a cerrar la comida, ¿vale? Me tenéis el cagrejo, ¿no? Sí ¿Quién se está viendo? No, eh ¿Cómo? No sé, tío Me estoy volviendo loco Vale, chicos Voy a poner aquí la comida Un cangrejo Y... Un poquito de esta carne, ¿vale? A ver, ¿qué me falta, tío? Ah, me faltan proteínas Tú, tío ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué has dicho? No, nada No sé, tío Es esta Pero, tío Se está volviendo loco Mi maldito personaje, tío Joder, macho Me pienso que sois vosotros Los que freís, tío Yo jamás me reiría de ti Tío, estoy super fucked Porque es que encima ¡Holga! Que tengo otro gusano aquí, macho, tío Tengo dos Eso no pasa por dos Mira el interperio Y encima me he hecho daño en la pierna, tío ¡Holga! Tengo tres gusanos ¡Pero cuántos gusanos los hemos atacado! ¡Holga! Tengo dos proteínas, chavales ¡Vuélvete loco! ¡Caku! Ese eres tú No, no son las poses No, no son las poses Ese eres tú Vale, vale, vale Espérate Vamos a hacer una cosa Mira, me voy a quitar todos los Me voy a quitar todos los Los moviles ¡Joder! La cordura Me está bajando un montón la cordura Por culpa de gusano este de mierda, bro En serio, tío Sí, pero es lo que me ha pasado a mí Ya está Cuando te lo quitas Me los he quitado Habla miratero de la infección He puesto Tío No, tío Estoy escuchando todas las voces, bro Vale, para que no nos infectemos Necesitamos una cosa importante, ¿vale? Que es Son hojas ¿Pero qué tipo de hojas? Son como unas hojas Que son para Para hacerse vendas Lo que pasa es que por aquí no se se habrán, ¿eh? Ah, tengo sangrijuelas, hermano ¿Me las quitáis? Pues que tal tú se ve, eh, crack Ah, vale Vale, vale, vale Las larvas Tío, ¿sabes? Me las quitáis Las larvas se pueden comer Sí, pero te quitan cordura mucha, ¿eh? Una pregunta Cuando te pasas este juego ¿Te convalidan enfermería o algo? Eh, no Te convalidan ser un... ¡Mira, es esta la planta! ¡Es esta! ¡La tengo! Estoy reventado, ¿eh, tío, macho? Me cago en la leche, tío Necesito descansar yo, ¿eh? Pues vais a dormir, caco Tranquilo Nosotros velaremos por ti Chicos Chicos Cuando se duerma Le robamos las cosas Hasta mañana, chicos Que les quedan si... ¡Venga, caco! ¡Adiós! ¡Buenas noches, caco! Chicos Me voy a echar un rato Una cabezadita Bueno, no se levanta ya, ¿eh, tío? El nefasta cadáver Que no Mmm, las setas que me he comido Se vienen croquetas Caco No había ninguna setas Que se van a croquetas Bueno, vamos a hacer esta Una de las guapas, ¿vale? Esta Ayudadme, porfa Sí, voy por allí ¡Buenos días, chicos! ¿Qué ha pasado? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Te has despertado? Sí ¡Qué madrugado! Me he desmayado, hermano ¡Ay, qué... Shut up! ¿Nefat has muerto, Sebe? Me he desmayado Eh... Donde me pico la... 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 La araña Pues ahí Madre mía, chaval No vete a picar la misma araña, Sebe No... Míralo Míralo, Sebe Mayor, ¿verdad, tío? Pero si también se muere muy rápido de hambre, tío Este, demente, lo digo, hermano Venga, Sebe, que te ayudo Vamos Muchas gracias Estabas intentando llegar a casa, pero... Vamos a ir a medio camino Chavales, hay que coger bananas de estas Ya, ya, ya Míralo, ¿Tienes un boquete en el brazo, chaval? Ya, ya Miramos piedras, eh, chicos Piedras para hacer la nueva hoguera guapa, eh Yo estoy buscando piedras, pero es que no veo nada de piedras, tío Te he quitado una sanguijuela Caku, parate Estás lleno de sanguijuelas, hermano ¿En serio? Pero tienes como 5 o 6, tío ¡Déjaselas! Y luego se extraña de por qué se muere el desgraciado, ¿sabes, tío? Gracias, Caku Me estoy volviendo súper loco, tío No quiero morirme, chavales ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Qué es? Han muerto Se ha desmayado, se ha desmayado, se ha desmayado Me estoy volviendo loco ¡Me ha matado un caníbal, hermano! ¿Dónde es? ¡Me ha matado un caníbal! ¿Dónde está el caníbal? ¿Dónde está el caníbal? Yo no he visto ningún caníbal ¡Me ha matado un caníbal, bro, tío! ¿En serio? ¿Dónde está? Que no hemos visto ninguno Chicos, chicos Os juro por mi vida que me ha matado un caníbal ¿Dónde está el caníbal? Tío, te has vuelto loco y has visto un caníbal, en serio No puede ser uno, tío Te lo juro, te lo juro No hay ninguno, estamos aquí ¿Pero no me ha visto nadie irse cogiendo? No, no, estaba yo contigo, estaba ya al lado tuyo ¿En serio, tío? Que me he vuelto loco y he visto un caníbal ¿Te está afectando la vida real, Nexus, tío? ¡No, era un caníbal, te lo juro por mi vida! ¡Era un caníbal, bro! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡No, lo veo, no, lo veo! ¡Por allí, se va para allí! ¡Por allí, por allí! ¡Ah, no, es Nefa! ¡Joder, qué gracioso es que sois! ¡Qué gracioso es que sois! Me he desmayado, me he desmayado, sí ¿Qué le ha pasado en ese beckro para desmayarse, macho, tío? Tío, tenemos que hacer esto para tener algo de luz, por favor, tío Este juego es el simulador de ponerse malo, tío ¿Y si dormimos un poquito? Yo estoy bien, ¿dormimos otros? No sé yo, ¿eh? Si dormir es la mejor solución A ver, caco Dormir siempre ha sido la mejor solución No sé, pero yo me estoy volviendo loco Yo no quiero tener pesadillas Me estoy volviendo loco, dice caco Me dan mucha grima las voces Chicos, tenemos que acabar eso ya Porque tenemos la trampa para peces ahí puesta Que nos consigue peces cada nada Tenemos un montón de carne para hacer Que en breve se me va a podrir Como no lo hagamos ya Sí, ah, no Me quedan... Buah, le quedan dos horas a la carne, bro, tío O sea, vale Necesitamos hacer esto ya, ¿eh? Bro ¿Qué? Hay un caníbal ahí delante ¿Qué dices? Es el que me ha matado antes, ese Mirad, mirad Venid, venid al agua ¿Lo ves ahí a la derecha? ¿Dónde? Al otro lado del río ¿Qué dices, Nefa? Todo recto Bro, ¿qué me ha atacado? Me ha atacado algo El Nefa está bajo el agua Nefa, sal No, no puedo, no puedo ¿Qué? ¡Uf! ¡Mira, piraña! ¡Ah! ¿Qué me ha mordido? ¿Qué haces? Pirañas, pirañas ¡Hostia! ¿Veis al caníbal ahí al otro lado? No, no veo aquí al lado Me estoy volviendo muy loco, chicos Voy a morir Yo no veo ningún caníbal al otro lado, bro ¿Dónde está, Kaku? ¡Nefa! ¿Dónde estabas, Kaku? ¡Aquí! ¡Lo tengo enfrente! ¿Qué lo vas a... No hay nadie, Kaku, aquí ¡Sí! ¡Me ha dexos! ¡Kaku, que no hay nadie, Kaku! ¡Mira por mí, mira por mí! ¡Kaku, que no hay nadie! Tranquilo, tranquilo, Kaku ¿Ves a dormir? ¿Qué le pasa? ¡Kaku, ves a dormir! Que no hay nadie, Kaku ¡Madre mía! ¡Dúrmete, túrmete un rato, tranquilo! ¡Dúrmete un rato, ahí! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Tranquilo, Kaku, tranquilo! ¡Usted, tío! Estamos moviendo todos locos estos, tío No me lo creo Creía que había un coco bugueado Y es que se está llenando con agua del río Me lo estoy bebiendo todo, tío ¡Este! ¡Este de aquí, tío! Tengo 10 parásitos, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder, macho, tío! Vamos a morir poco a poco, tío ¡Nos vamos a hacer la maldita hoguera ya, chicos! Lo del tema de la... Es que me estoy haciendo un montón de daño todo el rato, tío A ver, voy a comerme... Tengo una piedra ¡Claro, tío! ¡No! Nos falta una Intoxicación alimentaria Vale, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, vamos Espérate, a ver si comiendo el step se me quita la intoxicación Nos falta una piedra, tío A ver, chavales, va a venir la piedra un poco vomitada, pero estoy llegando, ¿eh? Vale, vale, me te quiegue Joder, tío, voy a volver a palmarla, tú, tío Vale, 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 que necesitamos más Palos ¿Qué hay que poner aquí? Pues no me lo he directamente ¿Hay que poner más piedras o algo o qué? ¡Ah, no estoy para poner esto, mira! Ah, lo de los cocos ¿Cómo encendemos el fuego? ¡Ah, vale, y aquí! Vale, y aquí dentro la hoguera, ¿no? Vale, 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 chicos, por favor, palos pequeñitos Vale Tranquil, tranquilo, eso lo tengo yo, pero... Buah, chavales, me estoy muriendo Voy a dormir, ¿eh, chavales? Tío, palos, aquí hay palos Voy a tumbarme yo también a dormir Vale, ya se me ha pasado la intoxicación, chavales Es que me falta de todo, tú, tío Comet banana, tíos Las bananas nos dan 25 de carbohidratos, tú Y un montón de vida, tío Sí Vale, el agua, el agua esta Se puede purificar, el agua Bueno, eh Las setas amarillas dan carbohidratos y cordura ¿Ah, sí, las amarillas? Sí Ojo, cordura Sí A ver, esta Es verdad, más una de cordura, tío Es verdad, las amarillitas, tío Buah, ahora no te da la carne que tenías apodrido, tío A ver si habéis algún loro muerto o algo, no sé Yo llevo uno encima, yo llevo uno encima Ven, trámelo, trámelo Trámelo, trámelo el loro Eh, tenemos que encenderle el fuego, chavales Yo tengo tablón para quemar Ven, ven, tráelo, tráelo Voy Vale, tengo yo, tengo yo, tengo yo Vale Para ya encender el fuego, eh No, no tengo suficiente energía para poder hacer fuego Voy a dormir Pues suerte que tenemos lo de las camas, eh Porque es que yo te digo que yo he jugado a este juego así en la cama Y creedme, hermanos, de que es literal imposible Porque cada vez que me dormía me salían 500 gusanos en el cuerpo, ¿sabes? No te creo ¿Qué pasa? Pues que tengo un covadril al lado, creo Joder, macho Vale, tengo fuego, tengo fuego Pusa agua para lavarte Vale, necesitamos, ahora ¿Por qué me estoy muriendo, bro? ¿Pero qué me pasa? ¿Qué me pasa, tío? No sé Me está bajando la vida un montón Me está bajando la vida porque tengo las piernas reventadas, ¿en serio? Hermano, tienes aquí una herida Vaya Joder, macho Vaya Me cago en la leche, tío Es que no veas qué pedazo de herida tienes, tío Ya, ya, es que no me la puedo curar, bro Es que tienes dos Joder Te he reventado Tienes una a la derecha y una a la izquierda Tío, estoy flipando porque esta zona es la leche, ¿sabes? Porque en la zona que estaba yo antes, tío Te lo juro que era imposible No había ni camas ni nada Vale, me he tapado las camas, ¿eh? Vale, las camas, las piernas En tres pasos te pueden matar cinco cosas distintas Sí Vale, estoy comiendo oro asado ¿Dónde está el cocodrilo? Eh, allí Vamos a matarlo, chavales Vaya, me he desmayado otra vez Esta noche ¿Por qué te desmayas todo el rato? Se ve Porque me baja súper rápido la estamina Muy, muy rápido Chavales, venid que vamos a matar al bicho ese ¿Cómo no lo mate a disgustos? ¿Que no? ¿Que no lo mato? Ya veréis Se va a cagar el bicho ese ¿Cómo se hacen las flechas? Dos plumas y un palo Dos plumas y un palo Vale, pues yo puedo hacerme, ¿eh? Tú, voy a dormir yo antes un poco porque Estoy Vale, he pasado de la zona crítica Ya no me estoy muriendo Vale, vamos a dormir un poquito Porque antes de meternos contra el cocodrilo Uff, hermanos Dios mío, tío Qué idiota Te lo juro, tío Que lo de la cordura Me ha rayado un montón, ¿eh, tío? Por suerte Lleve un montón aquí Y nos da para beber mucha agua Por suerte Porque eso lo voy con cacu Y yo estoy detrás Espérame, voy a dar a premio Vale, vale Aquí, aquí, aquí ¿Dónde? Aquí, izquierda Tenemos peces también O sea, podemos cocinar peces Está por aquí Sí, sale a veces, ¿eh? Nefa, cuando has visto el cocodrilo ¿Tenías lo de la cordura? No Usted también la ha visto ¡Mira, mira, mira! ¿Dónde? Lo he escuchado, lo he escuchado ¡Que mire! ¿Dónde? ¡Aquí, aquí, aquí, delante de mí, delante de mí! No veo nada ¿En el agua? Eh, yo lo he visto en el medio ¿Dónde? Yo no veo nada, bro ¿Y no lo veis? ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¿Dónde es? ¡Hostia, es verdad! ¡Dispárale, disparale, disparale! ¡Ostras! ¿Buena? ¡Ah! ¡No, me ha pillado, me ha pillado! ¡Chavales, me ha pillado el pie! Me ha matado, ahorita de él ¡Ah, que me ha matado, tío! ¡Ah! Nos ha reventado a todos, tú Pero si estaba pillando el seme ¡Cómo me ha pillado a mí también, tío! ¡Has quedado la vida por nuestras cosas, chicos! ¡Tío, le he metido dos flechas! ¿Cuánto le habéis vivido vosotros? Yo, uno ¡Míralo, campeándonos! ¿Está campeando nuestros cadáveres, tío? No sé, supongo, ¿no? ¿O qué? ¡Uy, lo huy! Pero, pero, ¿cuántas cosas hay aquí, hermano? Pero, bueno... Estas son mis cosas, no me las quitéis Tío, pero te matas muy rápido, ¿no? ¿Eh? ¿Qué cosa es lo de ese, tú? Bueno, me ha matado de una Te ha matado de una, tío, el desgraciao Yo le he pegado un montón de alchazos en la espalda Bueno, ya sabes, chicos A comer peces, chavales Que están muy buenos Vale, chicos ¿Qué os parece Si hacemos una trampa de peces? Otra Perfecto Aparte de esta Porque así tenemos Subsistencia de peces, al menos, ¿sabes? Vale, necesito 27 ramas, chicos Venga 7 Vale Claro, porque así tenemos siempre comida, ¿sabes? Solo tenemos que venir aquí y ya está Es que en vez de estar cazando todo el día Como locos Y luego el agua Tenemos esta movida Que siempre que llueve nos da agua Y ya podríamos tener una base para establecernos Y para poder ir a donde queramos Con comida y con cosas para hacer movidas, ¿vale? Eso sería lo principal Sobre todo, acordaros que las setas amarillas estas dan cordura Sí Tenemos bebida y comida, que es lo esencial Si hacemos muchas estas, ya estará O sea, y tenemos ya una red de pesca Que la red de pesca ya nos da peces Y con los peces nos dan Nos dan vitaminas de esas ¿Cómo se llama? Proteína Proteína Vale, ya tenemos hecha Vale, perfecto Oye, ¿no vais al caníbal del otro lado del río? Que no, Nefa No vemos ningún caníbal al otro lado del río Que está con un arco, no lo veis Que no, Nefa No sé qué caníbal dice, pero Ay, mira, mira, mira Podemos poner setas Para que los peces vengan a comérselas, tío Oh Voy a poner aquí otra trampa de peces, ¿vale? Voy a poner una trampa de peces grande, ¿vale? Ahí Mira Hola, qué grande, ¿no? Esa, esa, esa Vale, ve por muchas ramas Con eso, son 50 ramas, pero da igual Ahí podemos poner un montón de peces, ¿sabes? Yo tengo bastantes ramas Y luego hacemos una cosa para poder Es que claro, nos tenemos que alimentar todos Tenemos que hacer muchas, ¿sabes, tío? Si solo fuese para mí O para uno Con una y normal ya vale Vea valía, ¿sabes? Pero como tenemos que comer todos Sobre todo si veis plátanos Eh, cogerlos Cacutu Tú si quieres tienes una aquí especial para ti, guapetón Tú no te lo comas entero que tienes que dejar para los demás Es que sería que yo soy muy agaricioso Aquí te he dejado trancos, ¿eh? Por si quieren eso Las azules estas no se lo quedan Pero voy a tomarme una, ¿vale? A ver qué dan Oh, dan energía a las azules, tú Sí, te dan energía Pilladlas, tío Son buenas, tío Da energía, tío Grasas y cordura también Las azules de Brasil también dan cordura Están debajo de los árboles grandes Eh, eh, estamos empezando ya A hacer supervivientes de élite, chaval, ¿eh? Tío, en serio Dan un montón de energía a las setas estas, en serio, tío O sea, nos vamos a alimentar a base a las setas Pero bueno, va a dar igual Ojalá, una seta que te dé proteína Ojalá, una seta que te caiga en la boca ¡Uoooo! Es broma, Cacu Te quiero Tenía que de hit Mira, pez ángel He cogido un pez ángel ¿Tenéis un palo para hacer fuego, vosotros? ¿Pero cómo es el palo para hacer fuego? Un palo grande y un palo pequeño Lo juntas y se hace Una ramba Mira, chavales, mira cómo se hace Mira cómo se hace ¿Has visto cómo se canturan bichos? ¿Lo has visto, Nefa, verdad? Sí, sí No lo has visto porque eres un cegado Y no es un envidioso también Un envidioso también Yo tengo tablón para el fuego Vale, tíralo al suelo, tíralo al suelo, Cacu Vale, a ver Vamos ahí Dale caña ahí Dale, dale, mira, 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 mirillo No hace falta ni dormir, en serio Solo que cojáis De esas movidas, tío Lo pongo ahí Porque no pongáis ¿Por qué ponéis frutas? A ver, a ver, es si se hacen más o algo No se están haciendo, chavales No lo veis que no se están haciendo Deja, culo, que yo te decía Saca, saca, que se me pudre la carne Comed vosotros Yo estoy lleno Comed vosotros, ¿vale? Todo Eso es que ha puesto algo Laxante o algo Que no, no he puesto nada No puedo ser majo Solo por ofrecerte la comida, tío Ya somos súper mega vivientes, eh, ya, chavales Ahora sí, ahora sí Tenemos un montón de comida Uy, lo habéis puesto ¿Qué es este pez? ¿Se está cocinando? No, no, no se está cocinando, Cacu Suéltalo Suéltalo, suéltalo ¿Ah, no? Esto no se puede hacer aquí, Cacu O sea, tú lo has cogido el pez Y lo has puesto aquí tal cual, ¿no? Así, tiraba encima, ¿no? Tal cual, sí Perfecto, perfecto No tengo ningún inconveniente con eso, Cacu No tengo ningún inconveniente Hermanos Hoy hemos conseguido la estabilidad La estabilidad de agua, comida, supervivencia y cordura Hermanos Ya tenemos una pequeña base hecha Con nuestras pequeñas cristas por aquí ¿Vale? Que la hemos liado mucho con el cocodrilo, lo sé Pero no pasa nada Y haremos a por él No pasa nada Y haremos a por él Y lo reventaremos la cabeza En fin, hermanos Espero que os haya gustado Mientras este vídeo Si os ha gustado Si os ha gustado Si queréis más Darle un super like No os olvidéis suscribiros al canal Darle al campanita Para estar notificados Y nada más que dices Un besazo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós